Verte a mi lado, tenerte el miedo a la vida, se desaparece y estaba el ruido así. Estamos de vuelta, ya se está cindiendo el olorcito a las galletitas, pero todavía no las sacamos del horno, así es que aprovechamos para leer algunos de los mensajitos que nos están llegando. Preséntanos a tu amigo que lo hace tan especial y dejarnos tus datos para participar por lindos premios. ¿Nos están escribiendo? Yo creo que sí. Sí, un montón. Y quedaron de ayer también, así que vamos a seguir leyendo. Dice, quiero participar, mi nombre es Cintia. Hola, buenas tardes, quiero participar por alguno de los premios. Ah, esto ha sido de ayer y de hoy. Mi nombre es Cintia y acá me manda la foto, pero no dice quién es. Debe ser su amigo. Con derechos. Su mejor amigo. Sí, porque es una pose un tanto engañosa. Ahí demasiado cerca. O capaz que es su pareja y es de los que consideran a su pareja su mejor amigo. A ver, voy a leer más arriba a ver qué dice. ¿Es Juampi? No, soy yo. Ah, yo digo, es Juampi. Sí, 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 dice, es mi pareja, mi mejor amigo, mi compañero, mi todo. Mi todo. Parece, parece. Mira, ¿ves Juampi? Así te perdón. Mirame, mirame. Es que me empiezo a reír. Es igual. Pero no, está bastante errado. Sí, tiene un aire acondicionado. Aparecido, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Sí. Está, está. Sí, pero imposible que sea yo. Un poco más alargada la cara del chico. Tal cual, ahí está. Pero no, no es. Así que, tranqui, que... ¿Estás de vida sentimental? ¿Comprometida? No, solo necesitamos saber eso. Complicado. ¿En esas? Ocupado. Estoy ocupado ahora. Ha roto. ¿Cuántos corazones ha roto ese comentario? Seguimos leyendo, entonces, mensajitos de nuestros amigos. Dora, ¿nos mandan más fotos? Sí. Un mensaje dice... Hola, feliz día. Hola, ¿qué te está pasando? ¿Viste? Perdón, es que ustedes están charlando, que quieren que ver encima de ustedes, ¿no? Hola, feliz día del amigo para ustedes, que me alegra cada tarde. Quería participar por alguno de los premios. Les cuento, ella es mi mejor amiga hace más o menos nueve años. Realmente no recuerdo cómo empezó exactamente, pero fue en primer año de la secundaria y desde ahí nos volvimos inseparables. Mirá. Y acá abajo tenemos otra imagen. De las dos juntas. Dice, y él es mi otro mejor amigo, aunque se volvió mi pareja, pero él siempre está ahí en todas. ¿Viste que te digo? Muchos empiezan siendo amigos, ¿viste? Es que es lo que decíamos, si existe la amistad entre el hombre y la mujer, o siempre termina uno enamorándose, ¿viste? Sí, o también como estrategia. O estrategia, te haces el amigo... Y vas entrando por ahí. Y vas, vas, vas. De a poco. Sí. Me contaron. ¿Te contaron? Sí. Bueno, sí. Seguimos leyendo ahora un par de mensajitos más. Dale, dice... Hola, buenas tardes. Festejando como se ve con las amigas de siempre. Cortito. Ahí nos mandan una foto de las chicas. Muy bien, pero vale. Comiendo algo, comiendo un postre, qué sé. Al aire libre. Ah, después de almorzar, debe haberse. Qué lindo. ¿Dónde están? Qué lindo. No sé, pero están al sol. Qué lindo. Qué lindo. Hoy está ganas encima el día. Está re lindo. Podríamos hacernos un picnic a la salida del programa. Llegamos las galletas de Juampi al parque. Me pintó. Está bueno. Y el mantel rojo que siempre usamos a Dora lo usamos de mantelito. Me encantó. Qué lindo. Sí, está bueno. Un besajito más, Dora. Dale, dice... Dora se golpeó la cabeza hoy. Sí, te juro que me golpeé. Por eso también estoy como... Recalculando. Tengo miedo. Uy, quieto. Dora, y a los cinco minutos me leo un mensaje. Perdón. Chicos, que me parece que tengo un coagulo. No sé, manso mío. Dora, no. Mentira, mentira. Es un chiste, es un chiste. Hola, buenas tardes. Quiero participar con la fría, me dice. ¿Cómo? Soy Rocío de Chimbas. Mis últimas son 9.90. Y acá nos mando una foto. También, muy cerca. Para mi mejor amigo y mi fiel pareja. ¿Viste? ¿Viste? Sí, son pareja. Sí, son pareja. Claramente. Efectivamente. Bueno, pero participa. Está permitido. La mayoría de los que han mandado a hombres y a mujeres son pareja. Pareja. Es que sí. Siempre cae en esa. Bueno. Uno más, Dora. ¿Uno más? Si vos sí. Por favor, te lo pido. A ver, vamos. Te estoy haciendo trabajar mucho, Dora. Disculpame. No, para nada. ¿Sí crees? Es que me llegan tantos que se me empiezan a acumular y no me dejan. Por eso quiero que lo leamos. Por eso quiero que lo leamos. Bueno, dale. Acá no vamos a terminar nunca. Tomá esto, Douglas. Mirá. Dice, mis amigos de años. Las mejores que hemos pasado de todos se merecen lo mejor. Las quiero. Soy Miriam de Capital. Feliz día para ustedes. Y ahí sale la foto de Miriam y sus dos amigas. Ahí está. Hola, Ria. Qué rico un lemon pie, mirá. Qué rico un lemon pie. Parece ahí que es el cumpleaños de una de ellas. Sí, me da la sensación que es como una torta. Qué lindo. Tal cual. Todos participan. Uno más, Dora. Otro más. Qué lindo. Sí, puede ser. Almorzando con mis amigas del corazón. Chequete ahí. Ahí está. Tranquis. Qué lindo. Y ahí con un o una intrusa, no llego a ver. Sí, una intrusa. Que se coló en el grupo. Ahí es pelirroja, mi amor. Qué bonita. Bueno, hoy todos celebrando el Día del Amigo. Ya vamos a seguir leyendo mensajes, pero Dora se recontraestresó, así que la vamos a dejar descansar un ratito y ya seguimos leyendo. Pero mirá. Mirá, tal vez eso te iba a decir. Capaz que con una galleta se le pasa un poquito. No sé, probemos, digo yo. Sí. Miren cómo quedaron. Mirá, las acabamos de sacar. Están calentitas. Qué delicia estas galletas. ¿Querés venir, Dora, a ver si te hace bien una galleta esta? Dale, por fa, quizá me levante un poco. A ver, dos balas. Igual te quiero contar acá con Juanpi. ¿Qué? Que fue decisión de él. Me dio una. Ah, ¿ya la comiste? No, 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 pero un cachito. O sea, tipo una orillita. O sea, que esto no tiene sentido. No, sí tiene. Tipo, dejame que pruebe. Ahora, ¿sabés qué? La vas a comer entera. Por haber hecho trampa. Entérate la conmigo. Me voy a ahogar, chicos. De un solo bocado. Por ansiosa. Te desafiamos. De un solo bocado. Me hago en vivo, me hago viral. Bueno, veamos. ¿Qué onda? ¿Podés? A ver. No, si es la más chica. Jódete por haberla probado antes. Más. Más tienen que entrar. Bueno, da el veredicto. ¿Estás rica? Impresionante. Decirle. ¿Cuál era la palabra? Feliz día, amigo. Feliz día. Gracias. ¿Te gusta? Estoy encantada. Vos le pondrías helado, calentita, con helado. Sí. ¿Sí? Bueno, yo también me merezco una. Mientras repasamos, los ingredientes de estas deliciosas galletitas. Mira lo húmedas que son. Qué delicia. ¿Y qué necesitamos para hacerlas? Dale. Para la masa vamos a necesitar 80 gramos de manteca, un tercio de taza de azúcar blanco, tres cucharadas de azúcar rubio, que le va a aportar humedad, recuerden esto, un huevo, una taza y media de harina leudante, una cucharadita de sal, 100 gramos de mermelada de frutos rojos. Y para el crumble, 50 gramos de azúcar blanco, 50 gramos de manteca, 50 gramos de harina leudante, esencia de vainilla y ralladura de limón. Perfecto. Y así los hacemos. Muchas gracias, Juampi. Me lo sacaron, me lo alejaron a Juampi. Muchas gracias por todo, Juampi. Deliciosa tu receta. Vení, Juampi, así me despido de vos. Y me contás, me contás de todo lo nuevo que tienen Pastelería y Latería. Bien. Los alfajores, por favor. Viste los alfajores, bueno, mirá, he estado muy cargado y me ha atrasado un poco con el lanzamiento, pero vos viste lo que eran los triples. Se están haciendo esperar. Viste lo que eran los triples. Una delicia. Pastelería y Latería, así lo buscan a Juampi en Instagram. Juampi Ferreira es el suyo personal, por si lo quieren seguir. Pero Pastelería y Latería es donde van a encontrar las deli. Qué ricas cosas que hacen Juampi. Ya te voy a traer algo para que comamos. Dale, de una, de una. Siempre bienvenido. Gracias, Juampi. No acabas de decir que no. Obvio que no voy a decir que no. Muchas gracias, Juampi. Dale, dale, gracias. Un gusto tenerte siempre, amigo. Amigo. Y a vos, amigo, te quiero recomendar que vayas a Cotillón un poco a lo que repostería. Donde nosotros compramos todos los insumos para nuestras recetas. Y también, por ejemplo, viste cuando hacemos las efemerides actuadas, que nos disfrazamos. Hace mucho que no lo hacemos. El 9 de julio nos olvidamos de hacer las efemerides actuadas. Bueno, Cotillón, repostería, tienen de todo, lo último. Y además, si no tenés ganas o no tenés tiempo o no tenés disponibilidad para ir al salón comercial, podés hacer tu pedido a través de la página web que figura acá. Ahora, si no me equivoco, no llego a leer, pero es cotillón y repostería un poco loco.com. Cuando ingresás, hacés tu pedido, vas seleccionando todos los productos, los podés pagar a través de la página en efectivo, no digo con tarjeta o en efectivo, cuando el pedido llegue con el delivery a tu casa. Más fácil, imposible. Cotillón y repostería un poco loco. Muchas gracias por los insumos de todas nuestras recetas. Y ahora sí, seguimos leyéndolos porque nos están llegando muchos mensajes. Y si Dora no muere de cansancio, los vamos a leer todos. Así es. Estaba justo tragando, chicos. Pero ya estoy. Ya estás. Volví el ruedo. Menos mal. Tenemos un mensaje que me mola de la ternura. Dice, a ver, él fue mi mejor amigo y ahora tenemos una familia hermosa. Ay, mirá. No, basta. Esto es un amor. Es tierno. Feliz día. Bueno, viste, no existe. No existe, parece, la amistad entre el hombre y la mujer. No, sí existe. ¿Vos sí tenés una amiga? ¿20 años? ¿20 años de amistad? Y jamás fueron pareja ni nada por el estilo, ¿eh? No. De igual se demoró, ¿viste? Hizo así como... No. ¿Vos decís que estaba dudando? Le gustaba al principio, ¿viste? Ah, claro. Siempre empieza por algo raro. ¿Qué tal la galleta, Mauricio? ¿Está buena? Ya somos amigos. Ya son amigos con la galleta. Estás deliciosa. En serio. Con calentitas, ¿viste? Le das un toque en el microondas. Bocha de helado. Qué rico una bocha de helado. Una delicia. Un par más de mensajitos, Dora. Y vamos a elegir los ganadores en este bloque para que no se nos haga tarde porque siempre nos colgamos. Sí, esta vez son muchos. Dale. Tenemos otro mensaje que dice, hola, quisiera participar por los premios del Día del Amigo. Soy Giselle Oyola. Acá nos manda una foto. Ella es mi mejor amiga. Hace cinco años que tenemos esta bella amistad. Mira qué lindo. Mi amiga se llama Jennifer y ahí nos mandan una foto las dos chiquitas. Con Jennifer. Muy bien, están participando. Seguimos leyendo. Dale. Hoy en la tarde de miro. Mirá la cantidad que entran. Muchísimos, muchísimos. Acá tenemos otro. Dice, hola, quiero participar por uno de los premios. No dice el nombre, no lo estaría leyendo. Pero dice a mis amigas que amo y nos mandan la imagen. Tomándose una birra las chicas. Ahí está. Tranquilas. Tranquilas. Foto de verano. Tal cual. Sí, debe ser de verano. Muy bien. Exactamente. Y después te leo uno más. Sí. A ver. Uno más nada más. O los que quieras. Dice, hola, buenas tardes. Mi mejor amigo es mi marido. Llevamos 16 años juntos y tenemos 32 años. Es el mejor compañero y lo amo. Se enoja, Mauricio, cuando dicen que el mejor amigo. Está totalmente en contra de esto, Mauricio. Le preguntemos al marido. Claro, pero tiene que ser mutuo. Pero es que yo creo que en cierto punto, y sí. Uno no es amigo de la pareja. Pero si a vos te pasa algo, ¿a quién es la primera persona a la que se lo contás? Sí, está bien, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, claro, es relación de pareja. Es relación de pareja. Amigo es otra cosa. No sé. Incluso no podés tener un negocio con tu pareja, ¿no? O es negocio o es pareja. Si me permiten, ustedes son de otra época. ¿Por qué, Dora? Y porque hoy en día es muy distinto, mucho más liberal, más open mind. Pero hoy los matrimonios o las parejas duran menos también. Claro. Sí, de hecho casi nadie se casa. Yo me voy a casar, ¿eh? ¿Vos te vas a casar? Yo sé que soy milenia, centenia, no sé qué seré yo. Pero me voy a casar igual. Voy a hacer esa rutina tradicional, digamos. ¿Cuándo? 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 No te lo propongan. A chequear. Claro. Bien. Hijos, un montón. Mirá. Falta, pero voy a tener un montón. Mirá. Bueno, qué bien. Dora, vamos ahora a anunciar los ganadores. Vamos a empezar por el primer premio para que nos quede, porque está viniendo la familia Zap al canal. Ay. Yo quiero hablar un montón con ellos. Así que vamos a elegir ya los premios. Dale. Vamos a elegir entonces, Dora, poné el cursor, el premio de etiqueta negra. Mauricio 7.15. No, Mauricio, no, no, no. Pensé que habías dicho eso. No, te lo pido, Mauricio. Es una picadita para dos personas con bebidas incluidas y se la lleva. Listo, Dora. A ver. A ver qué dice. Mira, todavía. Foto mandó. Foto mandó. Ay. Pero ahí hay tres. Una picadita para tres. Para tres. Quiero el premio. Mi sobrina Selina va a ser mamá y quiero el regalo para ella. Soy Daniel de Morón, Buenos Aires, de vacaciones en Chimbas. Hasta agosto, muy bueno el programa. Está bien. Pero, sí, bueno, sí. Está acá. Está acá. Pero, ojo, no tenemos el DNI. Bueno, pero ahora lo puede mandar. Respondió la consigna. Bueno, después de la consigna. Vamos a anotarlo. Entonces, su nombre es... Daniel. Perfecto. Daniel El Porteño, ponene. Daniel El Porteño, muy bien. Que está en Chimbas. Es de Morón y está en Chimbas. Vamos con otro entonces. Vamos entonces a elegir el ganador de las entraditas para ir al cine a ver una película, la que quieras. En estas vacaciones hay tiempo. ¿Cómo podés ir con los chicos también? A ver, Dora. Cuando digas. Dale, listo. Buenas tardes. Feliz Día de la Amistad. Mi amiga es una luchadora, una gran amiga. Quisiera participar. Soy Nancy. Mis últimas son 566. Muy bien, entonces. Perfecto. Ahí tenemos la ganadora. Elegimos uno más. Elegimos al ganador de... El vino, ¿no? Amigo del vino. Amigo del vino. Dale. Cuando vos me digas. Listo. Mis amigas de año, feliz día para todas. Soy Ale. Quiero participar por los premios. Ale, sos la ganadora. Entonces, el resto de los ganadores, y estos también los pueden chequear en nuestro Instagram, arroba yo te invito SJ, en un ratito nada más. Todos los ganadores, por si te perdiste alguno, si tenés la duda de si vos sos ganador. Está camino acá la familia Zap. Nos mandaron este video, disfrutando de San Juan. Y con este videito nos vamos a un corte, y en el próximo bloque conocemos su historia. Ana, Paula, estamos yendo. Estamos acá en el Dicke Zoom, en el cerrito. Estamos yendo por la voz, ¿eh? Está re lindo por acá. ¿Qué es esto, polegas?